Ah, crema ahora, ya. Agarra un vaso, hazme caso. Agarra un vaso cualquiera, cualquier vaso que tengáis por ahí. Puto vaso, bueno, a ver, bueno. O un bowl. Con este. No, es que necesitas uno más alto para que te quede... Bueno, ya. Una técnica nueva, está perfecta. Milena, buena. Buena, hijo. Inventaste una nueva técnica. Esa, la vamos a llamar la quinta región, esa técnica. Apóyate abajo, apóyate abajo para que no se te caiga. ¿Con eso está ahí? Ya, ya. Sí. ¿Viste lo que hizo tu mamá? Uy, la media cagada que tenés. ¡Uy! Apriétala arriba, listo. Ya. Ahora toma la manga y apriétala. Se te está cayendo abajo, ¿no? No importa, no importa, no importa. Fíjate, anda a mirar lo que hizo tu mamá. Anda a mirarla, la que hizo tu mamá. Mira, anda a mirarla. Anda a mirarla, para que cachispa, para que caes lo mismo. Esto. Ya, ok, dos de esto, listo. ¿Viste la que hizo? No, bueno, pero falta calera, bueno. Ah, no, ya nos falta calera. No, si estamos listos, ¿dónde están los que hizo? ¿Qué está haciendo Arturo? ¿Pase a un paro? Es que Arturo dice que parece que queda muy atrasado, no sé. Ya, bueno, que ha dado uno su cuento, ya. O sea, ¿qué pasó? ¿Te cagreaste? A mí me sentía como en los reales de cuando estaba chate, me quería renunciar. Sí, esto fue más difícil que pruebas de reales. Y lógico, porque las pruebas de reales son pruebas físicas, ¿cachai? A mí me acomoda mucho más. Esto es más difícil, lejos, sí, lejos. Arturo, esto fue mucho más difícil que cualquier problema de cocina. El último empujón, vamos, el último empujón. Haz la misma rayita que hizo tu mamá sobre el plástico. Esa misma rayita. ¿Con esto? Sí, con eso, con esa mezcla. Pero tengo todo el plástico todo manchado. No pasa nada, hazla, hazla. ¿Cuántas rayitas hago de estas? Esa, esa misma. Todas las que podáis, todas las que te quepan. Esa, esa. Otra más. Otra más. Vamos. Está horrible esto. No, cuando se hagan, Arturo, salen distintas. Otra. Un poquito más gorda, un poquito más gorda. Una más. Una más. Ya, anda al horno. Vamos, vamos, Amelia. Eso, la yema sacaria. Ahora 50 gramos de azúcar. Vamos al horno. Una saliponita ahí. Vamos al horno. ¿Con el plástico no sabe llamar? No, el plástico es para eso. Bates como dos minutos hasta que sea bien blanquito. Es como que se pega en el batidor, Sian, ¿no importa? Sí, 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 dale. Amelia, Arturo, quedan solo 15 minutos. Salimos de la cancha, nuevo aire. Vamos, ordenemos, ordenemos. Vamos, estamos de vuelta. Limpia todo, limpia todo. Vamos, limpia todo. ¿Qué hago con esto? Todo para atrás, todo para atrás. Ahora pone tu mezcla del bol. Y ahora... Y a todo esto la olla, ¿no? Sí, tiene que ser un poco tibio. Espera un pelín porque está frío la leche, creo. Convérsale a tu vieja. Anda con tu mamá. Bueno. A ver, espera. No, no, cuidado. Está fría, sí. Cuidado, cuidado. No, 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 no. ¿Qué me viene a robar? No, no, te viene a robar, te viene a seducir. Me viene a seducir, ya dime. Vamos a hacer una chantilly ahora. Pruébalo, próbale, próbale. Pruébalo lecler. Pruébalo lecler y próbalo. A ver cómo le quedó. ¿Está el leclero tuyo? No, 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 no. Que salga de ahí. Que salgas de acá, dice. Que no abre el horno. Que no abras el horno, si no me echas a perder todo. Ya. Toda la crema, perdón. Ya. Y ahora saca. No me abras, Arturo, que no me abras. No, 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 no. Que me haces a perder, se me bajan los cuestiones. No se abre, no se abre ni. Mi sangre hizo el tour de mi cuerpo en un medio segundo porque dije. Guayán, concha. No puede ser, es un crimen. No puede ser. Ahí salgo yo porque no se puede eso. No se puede. Malo. Sí, ahí enójate, Amelia. Mal va, estoy enojada. Ya me dijo que me enojara contigo. ¿Cómo lo viste? Sí. Se veían bien. Sí, estamos perdidos. No, ¿cómo estamos perdidos? Compadre, no jamás. No, pues sí, weón, se veían perfectos. Mi weón parece el churrete, weón, el churrete de perro con diarrea, weón. Deja la crema un segundo, vamos a hacer la crema pastelera rapidito, gente, porque eso se demora. ¿Qué es lo que hago? Ya, pon la mezcla en el bol, la mezcla. Esta. Pones en la leche. Ya, que está caliente. Que está caliente. Ya. Limpia todo el bol y pone adentro y ahora lo pone de nuevo en el fuego hasta que se espese. ¿Cómo lo veis? Sí, 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 están dorados, pero ahora lo saco. Sácalo nomás con el guante, sácalo con el guante. Cuidado que no se te rompan. Perfecto. Listo. Ya. No ordinarías, weón. No, no, espérate, espérate, espérate. Lo que vamos a hacer ahora, que lo vamos a montar de otra manera. No veis. No veis. No veis. No veis. Pobre, mira, weón. Cuando lo saqué al horno, la quería matar, weón. Y una cuestión que parecía cualquier cosa, una mazamorra toda derretida, en forma de pirigüines. Oye, mira, tú lo vamos a presentar como pescaditos, como eclair viñamarino, pescaditos, pescaditos rellenos. Era una lengua de gato. Y ahí, como un poco para que se relajara, tú le dije, ya, juega un rato, juega, pero no... ¿Ya? No, pero esos son juleros, pues sacan los bonitos, los que están más gorditos. Este es como un pescadito, mira. Ya, pues de tres o cuatro. Tres. Ya, listo. Son como pirigüines. Eso, un pirigüín de clare. Con la otra mano sigues la chantilly. Eso. Eso, la tengo la chef. Mira, tenemos a Amelia la chef. Sí, claro, seguro. ¿La vieron? ¿La vieron? Una mano haciendo la chantilly y de la otra mano haciendo la crema pastelera. Y eso hay que decirlo, de verdad. Muy bien, Amelia. Tengo un calor que no te explico. Olvídalo. Olvídalo. Tenía que hacerlo con las dos manos, no me quedaba otra solución. Y que además estábamos contra el tiempo. Toma la... Mira. ¿Podéis venir para acá? Sí. Ya. La vais a tomar así. Ya. Ahí. Y con la de abajo vais a ir moviendo. ¿Ya? La tomo de ahí. De ahí. Apretá ahí. Ya. Y mira, 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 mira. Ahí, arriba del pirigüín. Ya. Pues ahí, pues. Paro la crema chantilly o no? Bueno, es... Pero está aguada. Está aguada. Sí, no está. Como crema espesa. Bueno, déjala, 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 déjala. Listo. Sí, es una cosa, pero no podíamos poner un emplatado, el hombre emplatado. Ya. ¿Te acordáis que hay unos chips de chocolate? Sí. Anda a buscarlo. Están ahí en una de las... Y le ponía arriba una decoración de chocolate. Ya, vamos. Encima del agua. Ponme un chocolate blanco. Ya, ¿cuánto? Una puñada. Ya, listo. Nada más. Chao. Anda a ver el horno, que no se queme. Primero anda a ver el horno. Ahí, ¿lo ves? ¿Lo ves? Tócalo. ¿Cómo están? ¿Se ven duros? ¿Se ven... ¿Cómo están? Ay, blanco. O sea, la piel más dura, pero si tú la aplastas, está blando. Ya, ok. Sácalo, entonces. Sácalo y ponlo al lado. Vamos a dejar enfriar y vamos a terminarla. Ya, vamos. Ya, ¿qué hago con esto? Ya, búscame un mongo ahora. La fruta, un mongo. Bueno, eclair, un postre francés. Patashou, masashou. Después hacer una pastelera. Después una chantilly. Y un toque de fruta fresca para refrescar el conjunto. Búscate un colador que está detrás tuyo abajo. Ya ocupa ese. Fíjelo, también te sirve. Muy grande, pero... No, le echáis ahí y la espolvoreáis ahí arriba. ¿Pero a qué? ¿A qué le he hecho? Ahora espolvoreale a los eclair. A los pitigüines. Pero es que se derrama para todos lados. Es un arte, es un arte. Es como una decoración, ¿no? Sí, como una lluvia, una Navidad. Eso. Listo, yo creo que por ahí está ahí. Eclair, preparación francesa, check. Yo por mi lado me voy a inspirar más en la onda cucurucho barquillo. Te quedó perfecto. Te fue un positivo, güey. ¿Cómo vamos a eclairar la mamá? Mientras tanto, te dejo jugando. Te dejo jugando a ti un rato. Ya, dale. Terminé yo. ¿Ahí? Te quedaron bueno. Ay, pero Arturo, no me toques nada, que me pones nerviosa. No, que no toque el eclair más bonito. ¿Ya, y ahí? Cuidado. Ahí estoy picando bien, ¿o no? Pica, pica, chico. Ya, ahí. Cuidado, Arturo, te veo. Te veo tener malicia en los ojos. Cuidado, Amelia, que te va a hacer un truco. No. No, se va a hacer nada. Ya, pica, 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 pica. La masa que está al horno. ¿Ya qué hago con ella? La vas a abrirlo en dos. ¿Necesitas ayuda, mamá? No, no necesito ayuda. Oye, el chocolate se derritió apenas un poco, ¿eh? Medio raya, medio raya, que no necesitas ayuda, huevo. Medio raya, fue como esto. Ay. Está muy complicado. ¿Cómo está? Oye, no, 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 mágico. Se comió uno tu hijo, se está comiendo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Chuta, Amelia! Ya, pero ¿qué quieres que haga? Si no me di cuenta. Cuando fui a ver los postres de mi hamaca, sabía que estaban perfectos y que estábamos perdidos, po. Acabo de morar. Como así, como un cabrón chico que le roba a la mamá y lo llevo. Una pillería de niños. Acá. ¡No! ¡De nuevo se va a romperlo! ¡Se comió! ¡No, no te coman otro! ¡No! ¡Te estás comiendo mi postre! Y ponle manjar a eso, rellena eso. Fue como una jugarrera, sí, porque en verdad el plato de nosotros me ha quedado horrible. Arturo, Amelia, últimos cinco minutos. ¿La crema va dentro del...? Sí, dentro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El último! Ponle bonitos trocitos encima. Vi a Arturo comer eclair, nuestro. Había hecho bastante, entonces tranquilo. pero, en su plato al final, dije, a ver, a ver, pero, eso parece nuestro eclair. Amelia, creo que, no veo bien, pero creo que te robó, armó su plato con un eclair tuyo. ¿Verdad? Yo no me di cuenta que había sacado un eclair. Parece que me lo robó. No, no sé. te lo robó. Entonces, déjalo hablar delante de la jueza y después pregunta a tu hijo en los ojos si el eclair es suyo. Ya. Ya, pon un azúcar flor dentro. ¿Ya? Dentro... ¡Muy poco! ¡Muy poco! ¡Muy poco! ¡Stop! ¿Y ahora qué hago? No, ahora demasiado. Ya, busca un plato nuevo. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Se da vuelta! ¡Ahora te lo doy vuelta, te lo doy vuelta! No, no, cuidado con...